me río, me río bueno ¿os acordáis de mi lesión? pues ya la tenemos fuera colegas, ya la tenemos fuera prácticamente al 99% seguro que la tenemos fuera, hombre, siempre te puede dar un una memoria, ¿no? decir, hostia tienes algo, pero al principio al 99% seguro de que no la tenemos ya la lesión del calcaño, tendón del calcaño sabéis donde la arreglé la arreglé en varios tramos, pero uno donde la estuve arreglando fue en esta bajada bajando a 22 por hora algo así, en asfalto rompiendo yo rompí la semana antes de la carrera antes de las insins yo rompí que hice clic y vi que rompí el tendón de nuevo el callo, digamos no es que rompas es decir, rompes lo mal soldado lo que está mal soldado lo rompes nadie entienda que rompes de primera vez no, no tú rompes en un entreno de hecho era un entreno a récord que lo conseguí sacar el récord pero pero bueno en algún momento pues cedió y se fisuró lo que sea el tendón ¿vale? el veterinario sí digo, el fisio me dijo eso que era el tendón que bueno, pues habría petado un poco ¿no? vale, que siguiera entrenando yo no entrené todo lo que tenía que entrenar hice un poco más de reposo de eso hace cinco meses y medio ya más o menos y hice demasiado reposo y el tendón soldó mal o la, digamos, la costura pues no quedó bien quedó corta ¿eh? yo entiendo que quedó corta en distancia y luego he estado durante cinco meses dándola, estirándola a base de entrenamientos cada vez con más intensidad cada vez con más intensidad más velocidad en bajada sobre todo forzando subidas forzando subidas de meter pie fuerte en tracción para que estirara toda la fascia ¿eh? y tirando del tendón, claro eh, bueno el caso que un día antes de me río porque es que es la mala suerte eh, antes de Shinshin la semana antes de la Shinshin me faltaban hostias que no me conocía la semana anterior o la misma creo que era una me quedaba en seis días o siete para Shinshin no lo sé bueno el caso que rompí el callo digo hostia ya está esta es la mía noté que fisuró y que crack que rompió que se separó hizo a lo mejor pues lo que decimos una rotura a dos tres milímetros lo que sea de la fibra y digo esta es la mía tenemos Shinshin digo pero me da igual aunque haya reventado Shinshin digo yo tengo que ahora soldar bien ahora no podemos soldar mal hola así que a darle caño entonces toda la semana de la Shinshin y la anterior si no me equivoco estuve metiéndola entre unos cañeros 20 kilómetros pero fuertes de velocidad me descaste un poquito para Shinshin que tampoco me salió tan mal me salió como el año pasado pero mejor en realidad porque había alguna cosa adicional pero pero lo bueno es que en cuanto rompí digo venga entrena como un loco como un cabrón aquí digo que cuando suelde suelde con distancia y suelde con trabajo fuerte con trabajo de intensidad porque como te suelde en reposo ya la hemos liado otra vez así que digo venga y entonces estuve haciendo pues hasta el día antes de la carrera el día antes de la carrera pues hice 10 kilómetros fuertes que lo veréis por ahí bueno fuertes relativamente fuertes no eran fuertes del todo pero 10 kilómetros 5 5 y poco me parece el kilómetro con algo de montaña por aquí y y fui un poquito cansado para Shinshinhin pero lo bueno es que ya he solucionado la lesión prefiero como digo que no me salga bien una carrera pero solucionar una lesión que me ha tenido 5 meses digamos no dejándome correr en condiciones y ahora ya prácticamente como digo al 99% casi de seguro que estamos bien ahora ya tenemos más fuerza en subida porque empujamos para subimos con los dos pies antes solo subíamos con el izquierdo el derecho no nos notábamos cuenta pero no le metíamos toda la fuerza así que fantástico luego a partir de que ha soldado esto y trabaja con más distancia pues indirectamente el tendón de Aquiles derecho se me ha sobrecargado pero ya lo tenemos otra vez bien eso ya lo comentaba yo antes de las insins, pero ya lo justito para las insins ya fuimos bien de eso del tendón, de Aquiles en este caso, como como efecto secundario de bajar más el pie al tener más distancia y la fascia y no subir o sea, no trabajar así, sino trabajar correctamente abajo pues el Aquiles lo estiran más cada vez estos 5 meses el Aquiles de fiesta, menos estirado como ha cortado ya lo tenemos otra vez bien así que esa es la historia, ya lo dije un día en el Strava, digo, algún día contaré por qué la semana antes de las insins, estaba entrenando como un loco y era por eso, porque tenía que solucionar el tema del tendón ya lo tenemos, ya podemos correr como un jabato ya está, estoy muy contento llego así que venga volviendo de la ruta ya 14,65 kilómetros y bueno, nos va a salir kilómetro y medio más lenta de lo normal al final, pues bueno también me he parado el baño antes kilómetro y pico más lento pero bueno, da igual el total, digamos, es peor pero en los momentos que corremos, corremos corremos rápido entonces, aunque el total no es bueno por las paradas de grabar y todo el rollo pero la intensidad de trabajo cuando suelto la cámara es adecuada con eso me conformo ya veremos si mañana hago bici porque ya me estoy intentando a seguir corriendo mañana ya veremos, ya veremos